El Señor que viene a nuestro encuentro Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén Todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaría Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres Al ir de un lugar a otro los prófugos iban difundiendo la buena noticia Y Felipe bajó a la ciudad de Samaría y predicaba allí Bueno, queridos amigos aquí entonces encontramos Esta es la consecuencia de una comunidad que no tiene miedo o mejor dicho Para no hablar solamente de la cuestión de un temor Que está verdaderamente enamorada del Evangelio Que ha entendido muy bien lo que significa el cambio que tiene que haber en el hombre El cambio que tiene que haber en la sociedad Y aquí en primer lugar ya te está mostrando y te está diciendo Esteban Esteban que fue capaz de ser el alter Christi Capaz de morir y de entregar su propia vida también por Cristo Por el reino de Dios, por la diaconía Bueno, vea la primera parte Por otra parte también, queridos hermanos Los cristianos que por esta persecución comienzan a dispersarse Ocruye ciertamente humanamente Pero sin embargo hay otro elemento importante Que ellos al diseminarse, dice, comienzan a predicar Por Judea y San María Y esto es importante Porque dice que aparece otro personaje por primera vez aquí Saulo Saulo que después era elegido por el Señor Pero ahora comienza también a perseguir a la iglesia Saulo está también allí, arrasaba, dice Y llevaba a la cárcel a hombres y mujeres Y por último, queridos hermanos Estos cristianos que no tienen miedo y siguen difundiendo la palabra de Dios Y entra el personaje aquí, Felipe Que también el baja Es decir, va a otra ciudad por esta persecución Y allí donde se encuentra es nada más y nada menos que San María Queridos amigos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de nosotros Que no tengamos miedo en anunciar la palabra de Dios A pesar de las consecuencias que traigan sobre nuestra propia vida Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén